La película Museo de Alonso Ruiz Palacios se presentó en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se encuentra en competencia a Mejor Largometraje Mexicano. Empecé a... Manuel me compartió toda su investigación, la empezamos a ver, él tenía muchísimos recortes de periódico de la época, entrevistas a amigos de los ladrones reales. Y entonces como que dijimos, eso es una parte de la película que queremos hacer, como hablar sobre la ficción adentro de la historia y la relación entre las dos, y eso nos abrió la puerta como a muchas cosas muy interesantes. Las primeras versiones del guión eran más apegadas a los hechos reales y por alguna razón no fluía como película, ¿no? Entonces fue una cuestión como de ir descartando cosas. Entonces era viajar, visitar Palenque, estar dentro del Museo de Antropología. Entonces es un proyecto muy importante y lleno de regalos, ¿no? La verdad es que muy muy contento. Gael García Bernal habló también de lo importante que es reflexionar en torno a la preservación de la historia de un país. Lo que la película de alguna manera trata de emprender es una reflexión también muy profunda e interesante y muy compleja, ¿no? Gris, que es en torno a la preservación y al saqueo. Muchas de las cosas que vemos en los museos existen gracias a ese saqueo, gracias a ese momento en donde se ultrajó algo de la Tierra. Esa reflexión es la que me parece muy interesante dentro de la película y que obviamente también permea dentro de la historia y está en constante juego. Ellos de alguna manera robaron el museo, pero se vuelven protectores de las piezas, se vuelven adoradores de las piezas de alguna manera. Filmada en 35 milímetros, tendrá su estreno comercial el próximo 26 de octubre en 700 cines de México. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez enviados, Notimex.